Gente, por favor, necesito que viralicen esto. Nos entraron a robar el santuario, nos querían llevar a las vacas, rompieron todo, todo lo que teníamos de división, las mallas y nos robaron a Pepe Bruno. Nos robaron un cordero que salvamos hace un año y medio, por favor, les suplico, es un cordero, los que tienen fotos de Pepe Bruno, publiquenlo, por favor, que no lo maten. Se los imploro, los que le caigo bien, los que le caigo mal, todo, por favor, por favor, se los piden. Todavía los carabineros no vienen, estábamos acá solos con las nenas, Federico salió, no puedo más, no puedo más.